Continuamos en nuestro programa, lo hacemos con Azucena Carlos, le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, acá seguimos trabajando todavía. Y ahora en un par de semanitos tenemos marcha, así que... Sí, otra lucha más. Bueno, hay que verlo con optimismo, mi querida amiga. Pero más atrás le mostramos, usted se lo perdió, cómo se calibra un audífono, y mostrábamos uno de seis canales, porque hay de muchos más canales, se lo preguntamos hasta cuánto. Pero yo me quedé con una pregunta de la audiometría, porque se lo tendría que preguntar a Julia Costa, pero en realidad quiero que tú me lo expliques, porque... Mostraca, Marcelo, esto tiene una curva ascendente y descendente. Quiere decir, pregunta tonta, pero te lo pregunto, que si uno escuchara bien, ¿esto tiene que ser plano, derecho? Sí, desde el cero al diez, al quince, si todo estuviera acá arriba, sería una pérdida normal, o sea, no sería una pérdida, sería una audición normal. Cero es muy difícil, porque nadie... Pero a ver si tengo algún paciente con una pérdida normal. Esta audiometría, si vos ves, acá está el oído derecho. Siempre en la audiología se trabaja rojo derecho, azul izquierdo. La audiometría del oído derecho está prácticamente normal. O sea, baja acá en las frecuencias aguda, un poco acá. O sea, todos los tonos graves, que sería hasta el mil para acá, son todos tonos graves. Ahí está normal el paciente, si tiene una caída acá en veinte, que prácticamente, bueno, no es prácticamente nada. No sería para equipa, pero sí es la diferencia del oído izquierdo. O sea, un paciente normal está entre el cero, el diez, toda la línea está recta, sería una audición normal. Bien, quiere decir que este está equipado solamente con el oído izquierdo. El oído izquierdo. Y eso tratamos de que, ¿cómo equilibraría el audífono en este caso? Bueno, en este caso, si yo me voy a audífonos, acá, yo voy a seleccionar qué audífono puedo ponerle al paciente con esa pérdida. Entonces, acá me va el audífono donde está subrayado, donde está el color azul, esa sombra, es lo que me va a cubrir el audífono. O sea, que el audífono me está cubriendo entre el cero hasta los 25 decibeles normales. O sea, todo lo que está sombreado es la ganancia que va a tener con el audífono. ¿A eso es lo que se le llama en las pruebas de audífono? Sí. Justamente esto, de ver cuál es el que pega. O sea, la prueba es de ver, o sea, bueno, nosotros ya más o menos, viendo la audiometría, ya sabemos qué audífono vamos a poner. Pero sí, acá en la máquina, o sea, ahora la tecnología de ahora es más fácil para trabajarla, porque nosotros cargamos la audiometría, elegimos el audífono, y ahí ya nos da la ganancia, el parámetro de lo que el paciente puede llegar a escuchar. Por ejemplo, disculpa, en este audífono tiene esa ganancia. Ahora, si yo me voy a elegir otro audífono, vamos a hacer la pruebita de poner este, se sube. Claro. Entonces, con ese audífono, no, estamos muy jugados a que ese audífono no le sirva al paciente. Porque en este caso está equipado para allá, de acá a tres años, si este paciente llega a perder más la audición, ese audífono no le sirve. Entonces, hay que tener eso en cuenta también, que tenga un audífono para un futuro también. Claro, que la amplitud esté dentro de... Que pase el rango de la pérdida auditiva, para que el paciente pueda poder lograr usar el mismo audífono en otros años. Me quedó claro. Me quedó solamente una sola pregunta, que era la de 6, 8 y 12 canales, hasta ahí estamos. Sí, pero esto va avanzando, así que a lo mejor, posiblemente, lleguen con más frecuencia y más canales. Dentro de dos semanas, cuando estemos juntos en la edición normal, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Esto fue, ¿Cómo se calea un audífono con nuestra querida amiga Azucena Calvo de Aseo de Logí en Córdoba?